Como estamos atrapadas en casa por el coronavirus, yo lo diría así, pues nos aburrimos y hay algo que hacer. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy es un vídeo especial, es un vídeo con mi ama, que la conocéis de un vídeo que hizo hace bastante tiempo. Dijimos que iba a haberse alguna parte y todavía no la ha habido. No sé por qué, pero todavía no la ha habido. Igual luego nos lo explica en lo que vamos a hacer. Deciros, el vídeo es muy sencillo. Le voy a hacer una entrevista de cinco preguntas que ella va a tener que contestar. Y espero que os diviertan estos días que tenemos que estar en casa. Es una forma que tenemos de divertirnos, sobre todo porque lo está pasando mal haciendo este vídeo. Y no solo este, hemos grabado otro que no sé si irá antes o después que este, también lo ha pasado mal grabándolo. Si yo me pongo nerviosa o me ponía más nerviosa, ella se pone más amos. Ella se divierte, tiene que sufrir. No. ¿Estás preparada? Bueno, no. No, pero lo vamos a hacer igual. Tú tocas la pandereta desde hace años. ¿Cómo empezaste o por qué empezaste? Bueno, pues te estaba llevando a ensayar cuando eras pequeña y entonces una de las profesoras me dijo, de baile y de pandereta, me dijo que a ver si quería aprender a tocar la pandereta porque como llevaba muchas horas allí muertas sin hacer nada, pues digo, bueno, pues vale. Pero así un poquito por aburrimiento. Por cierto, un saludo, Marian, si estás viendo este vídeo. Vale, ¿y cómo, cuándo, por qué empezaste o decidiste tocar la flauta o la gaita? Tú en principio no querías tocar la flauta, solo la flauta, me dijiste. Sí, sí, quería ejercitar los dedos porque como tenía muy torpes a raíz de una caída, bueno, y una operación, bueno, y entonces me costaba mucho mover los dedos y me vino muy bien a ejercitar. Hacía escalas y luego, como me aburrí de hacer las escalas, pues le dije que, bueno, que me enseñaría alguna canción porque era desesperante. Entonces, tú cuando empezaste a tocar la flauta, ¿te tuviste una sensación rara? Sí. Sí, sensación, pues un poco de torpe porque no vivas los dedos para donde quería. Y bueno. ¿Y con la pandereta te pasó lo mismo? Sí, un poco. Me ha costado mucho hacer el manejo. Vale, estoy un poco lenta. Vale, tercera pregunta. ¿Cómo aprendes las canciones actualmente? Pues mira, actualmente las aprendo por partitura, leyendo las partituras. Se pega el curro. Me tiene en casa, pero no coincidimos, a excepción de hoy que la he secuestrado un poco. Para hacer estas cosas de enseñarle como os enseña a vosotros a través de los vídeos. Entonces me pidió que le enseñara a leer partituras. Y también mira los vídeos que yo hago de la canción que quiero aprender y la mira por la partitura. Combina las dos cosas. Porque eso, no coincidimos en casa. Aunque estemos en casa. No se lo van a creer. Ya. ¿Podrías decirnos tres cosas que te ha aportado tocar la flauta, la gaita? Pues bueno, me siento más segura tocando las canciones con banderita. Aunque a veces no se note mucho, porque me pongo nerviosa. Pero bueno. Y bueno, también me doy cuenta de cuando las canciones no suenan bien, que antes no me daba cuenta. Dilo bien claro. Cuando los gaiteros nos equivocamos, se da cuenta ahora. Pues sí. Antes no me daba cuenta. Sonaba algo raro, pero no salía. Y bueno, creo que el oído lo tengo como más desarrollado. Me doy cuenta de muchas cosas que antes no me daba cuenta. Antes de tocarla, de empezar con la flauta y luego con la gaita. Eso. Aparte de que no lo hago bien todavía. Va a haber una pregunta extra. Pero, ¿qué consideras más fácil o difícil la flauta? O sea, ¿la gaita o la pandereta? Bueno. A mí igual me ha costado más la pandereta que la gaita. Bueno, aunque la gaita cuesta, pero no sé. La pandereta estuvo más tiempo con ella. Para poder hacer los ritmos bien. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Por qué no quieres que toque contigo la gaita o que te escuche tocar la gaita cuando estamos en casa? Porque me pones muy nerviosa. Porque no me sale bien. Y entonces, pues, estás ahí mirando y es como que... Al fin se lo he sacado. Se lo llevo preguntando tiempo y nunca me ha dicho el porqué. Me ha dicho, no, no quiero molestarte porque estás estudiando, estás no sé qué, estás grabando. Y digo, pero nos podemos organizar. Porque si estamos las dos en casa nos podemos organizar. Como en este tiempo que tenemos que estar todos en casa. Es porque le pongo nerviosa. A todos. Le pongo nerviosa. De hecho, sí, digo, la escucho tocar, lo está haciendo bien. A veces lo que está con la flota. Me acerco y me lo hace mal. Digo, vale, me doy la vuelta y lo vuelvo a hacer bien. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Con todos los profesores que hemos tenido, nos ha pasado a todos. Bueno. ¿Está mal ha estado? No. ¿Te sigues estando nerviosa? Sí. Pues porque no estoy acostumbrada a salir en los vídeos. Me cuesta mucho. Me venís poco por los vídeos. Bueno, esa es una de las razones por la que no hemos hecho la segunda parte de aquel vídeo. Y también pasó que le operaron operaciones menores, pero que no podía tocar la gaita. Entonces, ha estado temporadas que no ha podido ensayar. Y claro, no vas a grabar el siguiente vídeo cuando no ha ensayado. Tampoco me la dejas de ensayar mucho, la verdad. No. Ha sido como muy, eh, pásalo, ya está. Pásalo a la gaita y ya, tócala. Ah, la canción, sí. Le pilló un poco ahí en estremisión. Sí. Para que no se arrepientan. Nos despedimos de aquí. Sí. Bueno, pues espero que hayáis pasado un rato agradable. Y que le deis muchos ráis. Bueno, pues espero que hayáis pasado un buen rato con nosotras. Y que estoy segura que muchos os habéis sentido identificados con cosas que le pasan a ella. Porque está empezando y muchos nos recorraremos de cuando empezábamos también. Os espero en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!